Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Sé que hace muchísimo tiempo que no subo ningún vídeo a YouTube, pero este en concreto tenía muchas ganas de hacerlo, porque antes de operarme yo estuve mirando un montón de experiencias y de opiniones de chicas que se habían operado. Antes de empezar, quiero dejar claro que con esto no estoy animando a nadie a que se opere. Esto es ya decisión de cada persona, simplemente quiero explicar mi experiencia por si puedo ayudar a alguna chica que esté buscando respuestas, o que quiera ver experiencias de chicas que ya se hayan operado. Y dicho esto, os animo a todos a que os volváis a suscribir. Intentaré volver a subir vídeos con más frecuencia, ahora con el tema de la cuarentena y del tema del COVID, la verdad que estoy bastante aburrida, así que a lo mejor me vuelvo a animar y vuelvo a empezar a subir vídeos de nuevo más regularmente. Así que si os gusta el vídeo, os animo a que me dejéis un like y a que os suscribáis. Así que sin más dilación, ¡vamos a empezar! Bueno, pues comentaros que yo quería operarme desde que cumplí los 18 años, pero yo sabía que era algo que tenía que madurar muy bien para saber de verdad si yo quería operarme por mí misma o por los demás, o sobre todo por la moda, que sobre todo nunca os dejéis llegar por las modas, porque hoy se lleva el rubio, mañana se lleva el pelirrojo, hoy se lleva el pecho grande y mañana se llevará el pecho pequeño. Entonces si lo hacéis, que sea porque vosotras queréis. Yo finalmente decidí operarme con 24 años, o sea, ya lo había pensado muy muy bien. Ya tenía claro que yo quería operarme por mí misma, porque yo quería, porque así me sentiría más cómoda con mi cuerpo. Y lo que hice fue empezar a preguntar opiniones a familiares, a amigas que se habían operado. Empecé a ver un montón de vídeos en YouTube de chicas que habían tenido experiencias tanto positivas como negativas con la operación de pecho, porque ante todo somos personas distintas, distintos cuerpos, distintos doctores. Pueden haber cosas que me hayan pasado a mí que a vosotras no os pasen, o cosas que a vosotras os pasen que a mí no me han pasado. Esto del tema de las operaciones no es una ciencia cierta. Pueden pasar muchos imprevistos y eso lo tenéis que tener muy claro. Bien, cuando, como decía, yo decidí ya que me quería operar, empecé a buscar muchísima información también sobre distintas clínicas. Yo vivo en Barcelona, entonces empecé a mirar clínicas en Barcelona, opiniones de doctores que hacían esta operación, especialistas... Y sobre todo yo lo que os aconsejo es que no os quedéis únicamente con una opinión, que vayáis a distintas clínicas, que preguntéis a distintos profesionales para que vosotras podáis ver quién es el que os da esa confianza que se necesita para poder operarse. Yo finalmente me acabé decantando por la clínica Londres con el doctor de Weber y, bueno, en la primera consulta yo le comenté qué es lo que quería o qué es lo que yo buscaba. Yo, la verdad es que hasta entonces no tenía ni idea del tema de operación de pecho. Yo lo que le comenté es que lo que quería era un acabado natural, pero que fuese... ¿Cómo le dije? Generoso. Le dije que quería un acabado natural, pero generoso. O sea, ya que me operaba yo quería un tamaño generoso. Es que es la palabra que yo creo que mejor le pega. Finalmente quedamos en que me pondría 300 cc, centímetros cúbicos, en cada pecho, con un perfil medio. Esto creo que era la altura donde iba a ir el pecho. Creo que está la super alta, alta, media y baja, que supongo que esto nadie se lo hace. Media es sobre todo para que se vea más natural, para que el pecho no quede tan subido. Luego también el tema de la incisión. Me comentó que habían dos formas de incisión. Una sería por el pezón y otra sería por el surco mamario. Yo por el pezón la verdad que no me gustaba, porque creo que se ve demasiado cuando te quitas el sujetador. Y además, en mi caso, no se podía hacer, porque al tener el pezón tan pequeño, me dijeron que tenía que hacer como una especie de omega para que la prótesis pudiese caber. Entonces, finalmente lo hicimos por el surco mamario, que además con el peso del pecho no se ve para nada. Luego también me comentó que él creía que sería preferible que la prótesis fuese submuscular. Esto significa que la prótesis va por debajo del músculo. Sí que es verdad que la recuperación es más dolorosa, porque tienen que cortar el músculo. Pero después el resultado queda mucho más bonito. Sobre todo si sois chicas delgaditas, la prótesis ir debajo del músculo no se nota tanto. Bueno, antes de hacer la operación os tienen que hacer un montón de pruebas para ver que estáis sanas, que no tenéis anemia ni ningún problema. Todo salió bien. Y finalmente, esto lo tengo que mirar, yo me operé el 17 de diciembre del 2018, hace ya un año y ocho meses aproximadamente. Yo el día de la operación la verdad que estaba bastante nerviosa, nerviosa y ansiosa, porque era algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo. Creo que te hacen ir en ayunas unas ocho horas aproximadamente. Yo me tenía que operar a las tres y media y tenía que ir pues esto, en ayunas. Te hacen poner unas cosas muy raras, la verdad. Si encuentro alguna foto la pondré porque me hicieron poner como unas medias, como de compresión. Creo que me explicaron que era para que no se formase ningún coágulo. Luego te hacen poner una bata por delante para poder operarte y que sea más cómodo. Y pues un gorrito. Recuerdo que cuando entré a quirófano, que yo entré andando. O sea, yo la verdad que estaba nerviosa, pero bien. Tenía mucho frío, o sea, está todo muy frío, supongo, pues para que no hayan bacterias ni gérmenes, para que esté todo esterilizado. Incluso me tuvieron que poner una manta con calor, pero la verdad que se portaron súper bien, me dieron mucha confianza. Y recuerdo que cuando llegó el anestesista, me dijo, bueno, es hora de poner la anestesia. ¿A dónde quieres que te envíemos? Y creo que le dije que yo quería que me mandasen a Hawái. Y eso fue lo último que recuerdo, porque ya enseguida la anestesia hizo efecto y me dormí. Yo fui acompañada por mi pareja y mi madre, por lo que me comentaron estuve como... Esto creo que me lo apunté también, porque hace ya tiempo. Sí, unas tres horas y media, tres horas y media, entre que te anestesian, te operan, y luego además después de la operación tienes que estar como en una sala, que le llamaban la sala del despertar, que es cuando tienes que empezar a despertar de la anestesia. Pero la verdad que todo bastante bien. Incluso me comentaron que cuando me despertase, efectos secundarios de la anestesia, que esto le puede ocurrir a todo el mundo, pues genera náuseas, vómitos, malestar, dolor de cabeza. Y yo me desperté genial. Recuerdo que me hicieron comer y beber algo. También me hicieron hacer pipí para que pudiesen ver que todo estaba bien, que yo estaba bien. Estuvimos aproximadamente en la habitación como unas dos horas... Sí, unas dos horas aproximadamente. Y después, esto es lo que ahora mismo está cambiando un poco, me mandaron para casa. Antiguamente cuando te operabas, pasabas la primera noche en el hospital. Incluso hoy día hay muchos doctores que también lo siguen haciendo, que esta es la primera noche en el hospital. El doctor de Weber me comentó que hoy en día muchos doctores la primera noche te mandan a casa. ¿Por qué? Pues porque estando en un hospital y recién operada, pues eres mucho más propensa a coger virus o bacterias que hay en el ambiente. Tú, los virus o las bacterias que hay en tu casa ya eres inmune. Y él creía que la mejor opción, él siempre que opera hace esto, pues era mandarte a casa. Pero la verdad que súper bien. Recuerdo que, nada, cuando pasaron las dos horas y ya me mandaron para casa, incluso fui al baño, me hice una foto, llegué a casa, me empecé a hacer fotos con Snapchat. Que mi novio enseguida me quitó el móvil porque me dijo que, le habían comentado que no se podía tocar el móvil ese primer día. No sé muy bien por qué, pero se lo comentaron, así que me quitó el móvil y me quedé sin. Pero bueno, todo muy bien. Esa noche que os comento que pasé en casa, la verdad que la pasé bastante mal porque, bueno, se te empieza a despertar la anestesia general, empieza a dolerte bastante, encima llevas una venda que te aprieta muchísimo, pero muchísimo. Por eso te mandan un montón de pastillas para que te duela lo menos posible. Además, te hacen dormir sentada. Esto a mí me costó bastante porque soy una persona que tiene que dormir o bien de lado o boca abajo. Pero bueno, es algo que tienes que hacer y es lo que hay. A los dos días de la operación tuve una visita con la enfermera para que me quitase la venda. Ahora, avisaros de que no os va a gustar para nada lo que vais a ver ese día porque después de la operación pues está bastante hinchado, has estado dos días con la venda, está bastante apretujado, espachurrado, no se ven para nada redondas ni bonitas. A mí nadie me avisó de esto y la verdad que me llevé un gran chasco. Pero bueno, deciros que al cabo de las horas, de los días, pues eso va volviendo a su sitio, va teniendo la forma que tiene que tener finalmente y os van a ir gustando, pero como decía, a mí nadie me avisó de esto y me llevé un gran chasco. Recuerdo que las vi tan feas que incluso vomité. Entonces, bueno, simplemente para que lo sepáis. Recuerdo que yo antes de la semana ya estaba totalmente recuperada. Yo me operé un lunes y recuerdo que el sábado ya estaba dando una vuelta por Gran Vía 2, que es un centro comercial de aquí de Barcelona. Incluso pues nos fuimos de tiendas, me fui a hacer las uñas porque para operarte te las tienen que quitar y yo ya quería tener mis uñas bonitas y perfectas. Así que como podéis ver, la recuperación es bastante rápida. Al lunes siguiente, es decir, a la semana justamente de operarme, yo ya empecé a trabajar. Esto depende de donde trabajéis. Yo, por ejemplo, pues trabajo en una oficina, simplemente tengo que tocar el ordenador, no hacer ningún tipo de esfuerzo, así que para mí esto era posible. Si vosotras trabajáis en algún sitio donde tenéis que coger peso o hacer esfuerzo, seguramente os digan que tenéis que reposar más, pero si no, en principio de la semana ya está todo genial. Las visitas con el doctor van a los dos días, que en este caso es con la enfermera para quitarte las vendas, a la semana, al mes, a los seis meses y finalmente al año. Después de hacer estas visitas, el doctor te dice que cada año estaría bien que tú acudas para hacerte una revisión, para que te toque la prótesis, para que vea que todo está bien, que no está dura, que no sea encapsulado, simplemente pues como digo, para hacer una pequeña revisión. E incluso a la semana te dicen que ya puedes hacer ejercicio. Yo con esto la verdad que me daba bastante miedo hacer tan rápido ejercicio y yo en vez de esperarme una semana, esperé un mes, pero si sois chicas de gimnasio, que no queréis dejar de tener vuestra rutina, pues a la semana ya podéis empezar a hacer ejercicio, simplemente lo único que no podéis hacer es coger peso o hacer esfuerzo, pero podéis hacer elíptica, podéis caminar, podéis hacer ejercicios, lo único que os prohíben es que no podéis coger peso. Yo me operé hace ya un año y unos ocho meses y estoy bastante contenta con el resultado. Como os he dicho, es una operación, tenéis que pensarlo muy bien. Esta ha sido mi experiencia, yo la verdad que he tenido bastante suerte con el tema de la operación, pero tenéis que tener en cuenta que también puede salir mal, se os puede encapsular, no puede quedar a lo mejor la forma que vosotras creéis, pues os digo que tenéis que ser personas que hayan madurado muy bien esta decisión y que sobre todo miréis con quién os queréis operar. En cuanto al precio, a mí me costó aproximadamente unos 5.000 euros. Deciros que no tenéis que escatimar en cuanto al precio, no os vayáis simplemente con un doctor porque sea más económico, iros con el que vosotras creáis que puede salir mejor, que os dé confianza, que hayáis visto trabajos, que hayáis visto opiniones de chicas, en fin. Así que si sois una de esas chicas que está buscando respuestas y que queréis ver experiencias, espero haberte podido ayudar. Si es así, por favor, déjame un like. Y si conoces a alguien que se quiere operar y que quiere ver experiencias o que tiene alguna duda, pues te animo a que lo compartas. Si tienes cualquier duda, me lo puedes dejar en los comentarios y yo estaré encantada de poder ayudarte. Así que, bueno, no me enrollo más. Espero haber podido ayudaros a cualquier duda que tuvieseis y os mando un besito muy grande donde quiera que estéis.